Bueno, siempre hemos hecho falta en esta graduación, no tener algo más que todo el discurso, la presentación de los premios, así que como extraño de no ser menos, vamos a poder escuchar a nuestros compañeros, la señora Madrid y a la compañera de Sultana y a nuestro profesor Pau con su violín. Gracias. 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 Ahora vamos a tocar a mi compañera Andrew y yo un dueto de guitarra de un romance anónimo. Gracias. 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 Bueno, para acabar nos hemos preparado un tango lento, ¿vale? Por una cabeza de Carlos Ramiro. Gracias. 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 Gracias.